Más información www.mesmerism.com 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 Y rodillas, y rodillas aquí abajo, que tritura todo. Siempre ganando en el izquierdo, siempre ganando en el izquierdo una unita. Y seguimos igual, seguimos igual aquí abajo, peludo. Señores, cuando acabamos la reunión de frente, la franca es larga, larga, pero larga es de verdad, ¿eh? Al frente siempre. Lucas, sigue teniendo el localito para allá, ¿eh, madre? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Sigue, pelu, ¿no va a pasar? Gracias, pero pelu. ¿Ha oído? Sigo, sí. Vamos, ya. Vamos, chicos. Seguimos, seguimos, seguimos. Y damas tres vueltas aquí. y y y y y y y y en la ciudad de México. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video